En Suchiapa, la comunidad soptona está realizando algunas actividades tradicionales para el pedimiento de lluvias en el municipio ante la temporada de canícula y la llamada novena de agosto. En estos días, los habitantes sacan de su ermita a la Santa Reliquia del Corpus Christi, la cual es venerada por la comunidad y realiza las míticas danzas del calalá. Esta traición data de hace muchos años, cuando los pobladores sufrieron una de las peores sequías debido a la temporada de canícula. Desde ese entonces, quedó el realizar las visitas a las parcelas. La gente de antes creía mucho, creían y también yo pues creo en esos tiempos y la gente y los que estamos acompañando aquí tal vez no crean, pero nosotros creemos. Sacar los parcelas, el paseo ya no es lo mismo de antes, pero sí que pasean las parcelas. Y tú lo viste también que se pasean las parcelas, repartieron comida, lo pasaron todo, traguito y todo, pero muy seca la tierra hoy. Hasta el domingo 11 de agosto, en la comunidad soctrona, se estarán realizando procesiones en diversas zonas del municipio, en donde están teniendo lugar las míticas danzas del Corpus Christi. Su Chiapa, al ser un municipio con importante actividad agrícola, se realizan rutas para visitar los cultivos de los habitantes surimbos, quienes ofrecen a los asistentes, platillos tradicionales y comida para poder menguar las horas de procesión. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.